Dejo en la voz a Alejandro Villagrán Voy a leer otro que se llama El antojo Ya que en una plática que tuve hace unos días con Cristian Me dijo que era el menos malo El que menos falta de fotografía tenía El que menos ripios tenía también Además era el más corto Y por supuesto no es apto para niños Se llama El antojo Llegué a casa después de la una de la mañana Como de costumbre encontré a Adriana esperándome en la sala Mi viaje había durado dos semanas Y evidente nos resultaba el deseo de estar juntos Subimos la escalera y entramos al cuarto de las hijas Ambas dormían Y aunque Adriana quiso despertarlas me negué Tiene su encanto verlas dormir Al terminar de cenar y de contar las peripecias de mi viaje Y de escucharlas de casa Adriana se quedó pensativa Después fijó la mirada en la mía Tengo que decirte algo Lo dijo en el tono de las cosas importantes De manera instintiva busqué los cigarrillos Adriana comprendió el movimiento y esbozó una enorme sonrisa No, tontito, no es nada importante Apenas importantito Dijo bromeando Tomó mi mano y me condujo a la azotehuela Prendió la luz y de debajo del lavadero sacó una caja de cartón Dentro, cubierto con una capa protectora de cobijas viejas Había un cachorrito De esos blancos y chinitos de nombre francés Y cara histérica que inevitablemente me recuerdan Los deseos burgueses de la clase media Lo trajo el abuelo Preferí esconderlo antes de mostrarlo a las niñas Por si tú no estuvieses de acuerdo Las gorditas la pasas muy triste Cada que no estás Tal vez sea bueno El asunto de los perros ya lo discutimos muchas veces Interrumpí Ándale Ni siquiera intenté combatir A pesar de haber expuesto en el pasado cercano Las razones por las cuales yo me opinía a tener perro Opté por la paz absoluta que otorga la abdicación preventiva Ya que si bien Adriana había puesto cara sumisa Bien sabía que estaría dispuesta a agotar hasta el último recurso Así que dispuesto a hacerle el amor con total tranquilidad de espíritu Acaricié la cabecilla del perro en señal de adopción sin restricciones Curiosamente En lugar de dormir profundamente Una vez reconfortado de cuerpo y alma Permanecí mirando el techo Y hasta encendí ahora sí el cigarro Adriana dormía La casa estaba silenciosa Y a mi mente regresaba insistentemente La imagen del cachorrito que descansaba tranquilo En su caja de cartón Lo bautizaron con el nombre de Pukki Al cabo de una semana Era ya un elemento integrado a la dinámica familiar No tuve que enfrentar el repudio natural que le profeso a los caninos Tampoco sufrí el asco que me causan sus orines O las bolitas de caca que abonan por doquier No me molestó la idea de sacudir constantemente la ropa Para no cargar con pelos ajenos O tolerar los zapatos carcomidos que aparecían a mitad del pasillo Para mi propia sorpresa el animal me cayó bien Y hasta me pareció lindo Y gracioso Mi esposa después de comprobar que el Pukki no corría peligro Agradeció que hubiese comprendido lo importante que resultaba para el desarrollo de los hijos Con tener una mascota De la cual hacerse responsables Seguí viajando con la frecuencia de costumbre Y al regresar no solo pensaba en los besos de Adriana O en las caricias de mis hijas Sino me sorprendí deseando los arrumacos alámeros del Pukki Se estarán preguntando a dónde quiero llegar con mi narración Se preguntarán qué de extraño puede tener Que una familia acepte adoptar un perrito Pues bien, la imagen del can que se me formaba en la mente No era de todo común De entrada se me figuró simpático Luego empecé a tomarle aprecio Más no porque jugara con mis hijas y fuera parte de su felicidad Era algo personal Entre él y yo Gustaba de acorrucarse a mi lado por las noches Le acariciaba la cabeza Y luego a Adriana lo llevaba a la perrera A medianoche me llegaba el olor del Pukki impregnado en la mano Y resultaba placentero llevármelo a la nariz Y conciliar así el sueño Cuando jugaba con él Entre maroma y maroma Aprovechaba para tomarlo entre las manos Y palpar las carnes de mi mascota El asunto empezó a inquietarme Cuando una mañana al entrar el Pukki a la recámara Y treparse a la cama para darme los buenos días Me descuidé y lamió mi boca Sentí el sabor de su saliva Y el calor de su aliento Y la más extraña sensación recorrió mi cuerpo Desde ese instante Ya no sólo en las noches me acompañaba su olor Sino también el sabor del animalito Al regresar de mis viajes Con suma frecuencia era el Pukki Al que recordaba Y después a la familia Deseaba verlo correr Al recibirme y alamberme la cara Sentir su lingüita rasposa en mis labios Aquella sensación Primero confusa y después incomprensible Que despertó el Pukki Tomó su verdadera proporción Y se presentó en su real crudeza una tarde Mientras comía en un afamado restaurante de Monterrey Al traerme el cabrito abierto en canal Y adornado con rábanos y frijoles charros Vino a mi mente la mascota Pero no brincando al recibirme Sino así como el cabrito En dos tajos y listo para ser deglutido De momento me reí Tal locura no podía estar pasando por mi mente De regreso a la capital Aquella fantasía según yo pasajera Se convirtió en un verdadero deseo obsesivo Entendí que el sabor de su saliva Así como su olor Que era lo que realmente me cautivó del animalillo Tenía por fuerza que estar asociada A la necesidad Para entonces innegable De comérmela Ya podrán ustedes imaginar mi ánimo Al mirar al cachorro jugar con mis hijas Ganándose el cariño de la familia Con el vaivén persistente de su rabo Mientras lo imaginaba servido en un plato Adornado con las más Deliciosas guarniciones Quise olvidar el asunto Pero no lo logré Después pretendí razonar conmigo mismo Exponer a la luz de la congruencia Todo tipo de argumento lógico Acudir con algún cicliatra renombrado Pero nada más de imaginarme Cómo me escucharía Diciéndole al doctor Que deseaba hasta la locura Almorzarme al perro de la casa Pues desistí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!